Hola Vale. Vamos a ver qué hacemos. Vamos. Vale. Vale. Vamos a ver. Cositas que hay que hacer. Hay que ir hacia la torre. Hay que ir para allá. Vale. 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 No, 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 no... No, 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 yo no quiero ir a la torre. Ah, ¿Ancestral? Vale. Está tocado. Ok, cuando... Vale. Cuando vuelves se resetean las cosas, incluidos los agujeros que hayas hecho. Así que no te puedes hacer una base cueva. Está bien saberlo. Vale. 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 ¡No me gustan nada! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me había dado cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Deme, por favor, mis cosas. Juego, supervivencia. Tiene historia. Tiene cooperativo. Tiene sistema de que el mapa se destruye. No me acuerdo cómo se llama eso. Degeneras un pueblo. El mundo ha perdido su llama. Nosotros somos los encargados de recuperarla. ¿Estará bien ahí abajo? Dieter está bien. Dejad de murmurar. Cuenta con una pala y con fortaleza. Pronto saldrá de la mina. A lo mejor nos estás gastando una broma. Es muy canalla. Por cierto, ¿dejaste provisiones ahí, Hans? Da igual. Seguro que sobrevive. Ay, el cofre fue un buen febo. Aunque nos hacía cierta falta. Vaya. Debería haberlo pensado antes. Recompensa. Recompensa. Aunque no sé que hay encerrado aquí. ¡Holi! Ah, es un cadáver. Malditos sean esos idiotas. Esos sinvergüenzas casi me vuelan a pedazos. Hipo. Dieter, eh... Ve a verlo. Descubrimos un cofre en nuestro túnel, lo juro. No, Dieter. No es broma. Compruebalo por ti mismo. Tengo la boca cubierta de polvo y las manos adrumedicidas de tanto cabar. Las uñas se me parten. Me muero de hambre. Malditos lebreles. Ojalá el velo acabe con todos vosotros. ¿Qué ave ya no coge? Una varita. Recursos. Que cabrillazo. Son recursos falsos. Porque me ha dado solo uno de Silex. Y el juego... Este juego, concretamente, se está poniendo ahora mismo un poco de moda. Entre la gente que sube Survivor y cosas así. De ahí viene el título. Vale. El consumo de vigor al sprintar por caminos de tierra se deduce en un... De un 90 o un 80. Gente, el consumo de vigor al sprintar por caminos de piedra se deduce en un 75 o un 70. Vale. Aumento en dos minutos. El juego está bastante guapo. Está bastante bien, la verdad. Me ha sorprendido muchísimo. Lo empecé a jugar hoy porque... Me han dado la key de free. De hecho, si tuvieses tiempo... Si tuvieses tiempo... Podríamos hacer... Qué susto me he pegado. Podríamos hacer una crew porque puedo pedir más gays... De este juego. Me ha desaparecido. Oye, yo quiero mi conejo. Cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué puta madre. ¡Adiós! Vale Porque si es muy juego... Coméntame, a ver... Es una oferta, deme la oferta Vale Yo, en cuanto dijiste por el grupo Lo de tal, dije... Empecé a hilar cabos Porque me preguntases en su momento también sobre el tema, dije... Dije... Easy... A lo mejor... Como sabes... Me he metido en el cast y buscan streamers para transmitir partidas O sea, no para jugarlas, sino para transmitirlas Ningún problema... Sí, ¿por qué no? De hecho, terminaría con un meme Uh, los lobos Del canal, que... Porque en este canal jugué una vez Al LOL, por la broma Va... Va... Sí... Va... Sí... Oh... Me lo dejé tontito Vale... O sea, al final es lo que te iba... Yo en contra del juego no tengo nada... Solo que a mí... Como... Como juego no me divierte... ¿Sabes? 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 Porque matas a tus hermanos... Porque... No tienen la luz... ¿Qué fumada es esa? Algo me dice que no vaya... Pero otra cosa me dice que vaya... No... Voy a hacer caso a lo menos lógico... La mao... Vale... No voy... Vale... ¡Eso es el velo! Solo que eso es un velo muy lleno... ¿El ojo de la tormenta es canon? Es canon, no es canon. ¿Me ha pillado un poco de piedra? Tengo el inventario petado. De pura mierda. Espero que no tenga que pillar cosas. ¿Esto qué? ¿Qué coño? Esto es fuera. ¿Por qué?